Mi gente, soy Mimi Ibarra y esto es Cómo Nacen Mis Canciones, en esta oportunidad para el gran Tito Rojas. Me pidieron que escribiera una canción para él y ya le había escrito el tema, también nos duele, pero querían otra canción. Así que me puse a pensar y lo primero que vino a mi mente fue, cómo negarle a un moribundo el perdón, eso es como arrancar un corazón que aún palpita. Y basado en esa línea tan profunda, seguí pensando. Y mi gente, después de tanto pensar, esto fue lo que escribí. Porque te quiero tanto, en la voz del gran Tito Rojas. Esta es otra de las canciones que cuando subo a mi carro el volumen va a toda. Escucha pues, soy Mimi Ibarra, de Colombia para el mundo, con otra de mis composiciones. Tito Rojas, porque te quiero tanto. ¡Todo lo dice! Pídeme lo que quieras, yo haré lo que tú digas, pero nunca me pidas, que te deje de querer, yo no podría. Es tu cariño para qué quiero la vida, es sostregarle un moribundo el perdón, es arrancar un corazón que aún palpita, y no se puede vivir sin el corazón. No, por favor, tú jamás me lo digas, no, por favor, ni lo intentes pensar. Porque tu cariño para mí, no tiene precio, y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar. Porque te quiero tanto, mi amor, es que te quiero tanto, mi amor, es que te quiero tanto, mi mundo de ilusiones se vuelve riega. Porque te quiero tanto, mi amor, es que te quiero tanto, que me enloquece el alma, no lo voy a negar. Porque te quiero tanto, mi amor, es que te quiero tanto, que por ti yo he cambiado, tengo que empezar. Porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, pero nunca me pidas nada, que te deje, que te deje de querer. Porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, sin tu cariño, para qué, para qué quiero la vida. Porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, tú me enloqueces el alma, yo no lo voy, yo no lo voy a negar. Porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, es que por ti yo he cambiado, lo tengo, lo tengo que confesar. Porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, porque te quiero tanto, contigo, mi mundo de ilusiones se vuelve, se vuelve realidad. Porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, aunque tú, aunque tú, aunque tú me lo pidas, nunca, 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 yo te podré olvidar. Rico, de Colombia para el mundo, mi amor, con otra de mis composiciones, mi amor, porque te quiero tanto, con otra de mis composiciones. Tito Rojas, porque te quiero tanto, mi amor, porque te quiero tanto, con otra de mis composiciones. Recordándolo, con lo que a él y a mí nos gusta muchísimo La música, la pasión por la música A él le gustaba muchísimo Y a mí no quiero recordar Con su música, con su alegría Dilo a Tito Rojas Tito Rojas, mi gente, porque te quiero tanto Otra de mis composiciones Donde quiera que estés Tito, mis oraciones siempre estarán contigo Soy Mimi Ibarra